de todos a una entrega más del canal que tono y hoy quiero invitarlos a hacer una pequeña reflexión y sé que estamos en un momento muy complicado el mercado complicado positivamente y demasiada euforia hay demasiada ansia de ganar dinero fácil esto nos puede ayudar o nos permite irnos a lugares donde las emociones nos pueden arrastrar y nos pueden ganar mi invitación es a que tengan calma y a que piensen de la siguiente manera todo absolutamente en el universo se mueve a través de la ley de causa y efecto acción reacción karma dharma como usted la quiera llamar pero tenga presente que así como todo tiene una acción y una reacción esto es un poco filosófico para algunos les parecerá aburrido pero para mí tiene todo el trasfondo importante que usted debe tener en cuenta y es que cuando usted va detrás de una meme coin cuando usted va detrás de un ascenso vertiginoso de una meme coin está yendo detrás de dinero fácil y tiene que pensar que ese dinero que usted se está ganando alguien lo está perdiendo hay unas formas más inteligentes de ganar dinero más honestas más dignas en el mercado cripto y que no era no le van a revestir a usted de karma de ese de esa sensación negativa de que usted está ganando a costa de que otro pierda y ahí es donde yo quiero hacer la invitación para introducirlos al contenido que hoy les comparto hay muchas formas de ganar dinero en el mercado cripto de forma honesta legal digna sin karma sin saber que lo que usted está ganando otro lo está perdiendo sino por ofrecer servicios por prestar servir ayuda algo así como lo que hace un prestamista normal en la vida tradicional que usted llega le dice venga necesito este dinero para un proyecto préstemelo y esa persona le dice claro yo le presto ese dinero pero usted me paga un interés de tanto ser proveedor de liquidez es una de las formas más sencillas más legales honestas y dignas de participar en el mercado cripto sin que usted tenga un karma que lo esté persiguiendo sin que usted tenga ese dolor de cabeza de sentir de que está ganando dinero a costa de que muchos lo están perdiendo porque créanme que en este momento de máxima codicia como está el índice de codicia y miedo es donde la gente se aprovecha a pasos agigantados de que tiene ansias de ganar dinero rápido y usted hoy puede ganarse un 50 un 100 un 300 x un 500 x pero mañana lo puede perder todo y esa es la dinámica y el pensamiento y la lógica de un apostador yo lo invito a que usted sea inversor capacítese para ser inversor un inversor inteligente un inversor preparado y con esto quiero ya entrar en materia antes de de irnos y meternos a fondo no olviden suscribirse darle ese feel like que tanto le ayuda al algoritmo de youtube a dar a conocer este contenido de valor a más personas y sin más preámbulos entremos en materia prepara esta presentación para que usted tenga acceso a una información más organizada y para que no nos perdamos ni nos pongamos a divagar esta introducción era importante hacerla porque hay un perfil psicológico dentro del trader si las emociones nos juegan son una mala pasada y si usted no gestiona y administra primero sus emociones nunca va a poder gestionar y administrar su portafolio entonces entremos en materia y este es el temario o esta la información que quiero compartirles en el día de hoy qué es un proveedor de liquidez cripto este es el tema central de la presentación de hoy un proveedor de liquidez criptográfica es una entidad que ofrece un suministro continuo de activos digitales en los mercados de criptomonedas lo que le permite a los operadores poder comprar y vender rápida y eficientemente a precios competitivos facilita que a un mercado líquido se pueda participar activamente en él a menudo como creador de mercado y ayuda a reducir los diferenciales de oferta y demanda reducir los costos de deslizamiento o el famoso slippage de los precios y mejorar permítame un segundo yo yo elimino ya esta opción porque no la necesitamos y nos interfiere y listo esto es lo que hace un proveedor de liquidez así como se los ponía en el ejemplo al comienzo proveer liquidez es poner nuestra liquidez como si estuviéramos préstandosela a un amigo un interés fijo no estamos trabajando no estamos arriesgándonos estresándonos le damos ese dinero para que esa persona lo trabaje y nos pague un interés mensual y al final de determinado tiempo nos devuelva nuestra liquidez cuáles son las diferencias entre un criptomarket maker y un cripto liquidity provider esto es muy importante que lo tengamos en cuenta está un poquito pixelada la gráfica donde la tomé muy buena información pero no tenía ni tío entonces aquí hay un alcance de las actividades el metro ejecución y el modelo de ingresos esta es la columna de el criptomarket maker y un liquidity provider entonces el alcance de las actividades se centra en proporcionar liquidez participando activamente en el mercado y aquí en el proveedor de liquidez tiene un alcance más amplio incluida las actividades más allá de la creación de mercado el método de ejecución a menudo utiliza algoritmos automatizados y sistemas más sofisticados para ayudar a determinar los precios óptimos de oferta y venta en función de diversos factores del mercado como la profundidad la cartera de pedidos el volumen de negociación y los datos históricos a este lado tenemos también que se utilizan algoritmos muy muy especializados para garantizar que haya una amplia liquidez disponible en lugar de establecer activamente los precios de oferta y demanda los beneficios de la diferencia entre los precios de oferta y la venta ganando el diferencial de cada operación y el modelo de ingresos para el liquidity provider es que también se beneficia de los diferenciales pero puede generar ingresos a través de otros medios como las tarifas pagadas por intercambios o plataformas de negociación para que usted lo entienda mucho mejor la mejor analogía es entender esto un exchange centralizado como Binance gana enormes cantidades de dinero diario mejor dicho es por segundo porque todos los que usamos Binance tenemos que estar pagando fees o comisiones por cada diferente transacción que hacemos un retiro bueno los depósitos no pagamos los retiros pagamos pagamos por los swaps pagamos por operaciones pagamos por todo lo que hacemos dentro de Binance tiene un fin en los exchanges descentralizados para que pudieran funcionar ellos no tenían ese músculo financiero de hecho Binance no lo tenía también lo fue construyendo poco a poco pero con 10 años o 7 8 años en el mercado ya tiene una liquidez brutal es el exchange con la liquidez más grande que existe entonces un exchange descentralizado no tenía esa liquidez entonces que hicieron venga cómo hacemos para que los usuarios coloquen su liquidez a trabajar y les pagamos una rentabilidad por esa liquidez y esto es de lo que les estoy hablando en el vídeo de hoy cómo colocar nuestra liquidez a trabajar de una manera honesta legal y digna sin tener que estar cargándonos negativamente del karma de que alguien está perdiendo en algún lado yo estoy ganando la importancia de los proveedores de liquidez es que son vitales para que el mercado criptográfico tenga liquidez valga la redundancia así mejoran la eficiencia del mercado reducen los costos de transacción actúan como puentes entre compradores y vendedores y crean un ambiente de liquidez para los comerciantes al proporcionar activamente la liquidez los liquidity providers o lp ustedes muchas veces van a ver esta sigla lp también se puede liquidity provider o a veces significa liquidity pool la liquidity pool es lo que el liquidity provider crea para proporcionar liquidez y el slippage es el deslizamiento y que es el deslizamiento es la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio ejecutado además los proveedores de liquidez contribuyen a la profundidad del mercado lo que permite a los operadores ejecutar grandes pedidos sin impactar dramáticamente el precio de las criptomonedas cuáles son las desventajas todo tiene ventajas y tiene desventajas aunque ser un proveedor de liquidez puede ser gratificante no viene sin ciertos desafíos entonces una de las desventajas es el impermanent loss o pérdida impermanente uno de los mayores riesgos asociados con convertirse en un liquidity provider es la perd el impermanent loss o pérdida impermanente que ocurre cuando un cambio en el precio de un token hace que la participación de un usuario en un grupo de liquidez valga menos que el valor de su depósito recuerden que les he dicho que psicológicamente cuando usted entra en el mercado cripto deje de pensar en dólares eso lo va a matar y lo va a volver loco cuando usted entra en el mercado cripto ya piensa en unidades de la cripto en la que invirtió si es bitcoin pues va a pensar en satoshi si es ethereum va a pensar en it's etc etc pero si usted se la pasa pensando en dólares se va a volver loco y cuando éste coloca y configura muy bien su liquidez créanme que no va a tener estos estos miedos ni estos riesgos ni estas preocupaciones entonces vamos a terminar de verlo para que usted entienda cómo lo puede manejar entonces el impermanent loss cuando cuando un cambio brusco en el precio del token hace que la participación de un usuario de un grupo liquidez valga menos que el valor de su depósito entiendan que es el valor de su depósito no el número de tokens de su depósito ven porque es tan importante pensar en el token y no en lo que vale en dólares obvio que usted al final va a decir venga pero yo ya quiero convertir esto a dólares pues lo hará en el momento en que el token esté alto ya punto pero aquí lo importante es entre con un bien vi tengo 1.1 bien vi sin importar cuánto valga el bien vi a mí lo que me importa es ir acumulando ir acrecentando la cantidad de tokens o unidades de toquen que tengo de ese escrito activo entonces estas piscinas de liquidez con pares cripto volátiles son más susceptibles a la pérdida en permanente recuerden que una pérdida única y exclusivamente se confecciona se configura o se materializa cuando usted realiza la venta de ese escrito activo mientras usted no venda no ha perdido ya entonces usted simplemente puede esperar a que vuelva a recuperar su presión en el que o él se le desplomo y vende ahí vende entonces esto también hay que dejarlo muy claro la gente todo lo asocia con pérdida sin entender que sólo le materializa una pérdida cuando yo vende el cripto activo si yo tomo ese cripto activo lo pongo en una orden para que se dispare cuando cumpla x o y precio pues y establezco eso como trigger como un disparador pues cuando el mercado se recupere y vuelva se vende y nunca se materializa una pérdida y ahí es un tiempo es importante entender cómo funciona esto entonces para mitigar ese riesgo los usuarios pueden elegir pares de stable coin generalmente tienen rangos de precios más pequeños pero es mucho más seguro y como se los había dicho en uno de los vídeos de saucer swap que es usar pares correlacionados un par correlacionados que está enfrentado a sí mismo y esto reduce significativamente el precio el riesgo del impermanent los como es bar contra es bar ex saos contra saucer ex esos son pares correlacionados entonces también tenemos los riesgos de los hacks no y exploits yo viví y les puedo hablar con conocimiento de causa y con experiencia eso cuando recién estaba funcionando el pancake swap la plataforma fue la plataforma su código de creación tuvo una vulnerabilidad esa vulnerabilidad fue explotada por hackers nunca tuvo que ver con mi contraseña nunca tuvo que ver con las palabras de recuperación con el private key nada de eso fue un hueco de seguridad que tenía la plataforma y que estaba vinculada también con meta más yo por eso les hablo que meta más la volvería a usar la usé confía en ella me defraudó chao nunca más banca y swap estaba revisando últimamente voy a ver si vuelvo a mirar si han corregido todos esos errores de hecho desde esa época que yo perdí 3500 dólares con con una situación como esa y han evolucionado a versión 2 versión 3 no se habría que ver pero cuando una un proyecto te hace eso pues ya quedas con la desconfianza entonces este tipo de riesgos y hacks es permanente y ésta es latente cuando un liquidity prep o provider deposita sus fondos en un contrato inteligente la seguridad de sus activos está relacionada con la solidez y seguridad del contrato inteligente que se rige por esa red por lo tanto una falla en la red en el contrato o en la wallet porque esto no lo menciona la gran mayoría de personas ahí puedo tener un hueco de seguridad entonces también también tengo una oportunidad de perdida en qué sentido colocó mi liquidez aquí y no invierto en un token por ejemplo como saucer swap como h suite como eisbar que están creciendo brutalmente y donde podría obtener más rentabilidad que colocándola aquí en un pool de liquidez eso también sería una oportunidad de perdida ahora cuáles son los pros y contras de ser un click y de provider discúlpenme está 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 la mínima después de esta bueno estos son los beneficios hable de las bueno no importa hable primero de las desventajas ahora vamos a hablar de los beneficios entonces cuáles son los beneficios tener y tener ganancias y esas ganancias pues como las vamos a obtener al ser proveedores de liquidez la plataforma nos va a pagar a nosotros sobre el 100% de la utilidad obtenida por la plataforma el 30% es para mantener la plataforma y el 70% es para pagarle a todos los proveedores de liquidez entonces es un muy buen negocio si uno lo sabe hacer si uno sabe escoger las pools y si no sabe colocar los marcos de referencia entre los cuales se pueden mover esa pool entonces las ganancias están aquí y se ven en la producción y el staking los proveedores de liquidez pueden usar diferentes estrategias para generar ganancias adicionales de sus tokens lp estas estrategias incluyen la producción el farming si lo que hemos conocido como farming o farmeo y replanteo que permite a los proveedores de liquidez maximizar sus rendimientos y participar en el ecosistema de plataformas hay algunos incentivos adicionales que vale la pena señalar que algunas plataformas de fai proporcionan incentivos adicionales y derechos de gobierno a los proveedores de liquidez y incentivos que pueden incluir parte de los ingresos de otras plataformas derechos a votos es como cuando proveemos nuestra liquidez en sauzer swap por ejemplo y hay algunas pools que nos ofrecen unas recompensas en otros tokens aparte de lo que ya nos va a pagar la piscina de liquidez por colocar nuestra liquidez a veces recibimos recompensas en otros tokens como elegir un proveedor de liquidez cripto en este 2024 es bien complicado porque primero no hay muchos segundo están apareciendo muchas estafas con sitios que están recién creados entonces aquí es donde usted debe tener mucho cuidado pero lo más importante como en todo esto es como cuando usted va a prestarle dinero a alguien usted no le va a prestar dinero a cualquier aparecido tiene que ser una persona de su confianza tiene que pasar por unos filtros y tiene que ofrecerle algo de garantía entonces aquí es igual no la reputación y registro del sitio su cumplimiento normativo la profundidad y cobertura de los activos ver cómo están sus tokenomics cómo está su reputación en el mercado su comunidad cómo están estructurados sus costos y tarifas de funcionalidad de funcionamiento y la escalabilidad y flexibilidad que tiene esa plataforma en qué red está operando hay redes que ya sabemos que son supremamente inseguras supremamente costosas inviables etcétera etcétera entonces si usted ve un index que le está ofreciendo no sean 40 50 por ciento diario y está en una red de dudosa reputación pues salga corriendo de ahí porque eso es una estafa aquí hay algunas preguntas frecuentes que se hacen los usuarios cuando se están introduciendo en este en este tema o en esta categoría y es que es un proveedor de liquidez criptográfica entonces básicamente es un proveedor de liquidez que se refiere a entidades o personas o servicios que facilitan la disponibilidad de fondos de los mercados criptográficos es así de simple desempeña en un papel crucial para garantizar operaciones comerciales sin problemas al ofrecer un suministro constante de activos digitales para comprar y o vender un proveedor de liquidez criptográfica participa activamente en el mercado colocando órdenes de compra y venta tiene como objetivo reducir los diferenciales de oferta y demanda minimizar el deslizamiento de los precios y mejorar la eficiencia comercial general también contribuye a la estabilidad de los mercados de las criptomanías lo que permite a los operadores ejecutar transacciones rápidamente a precios competitivos que es un fondo de liquidez que es diferente no un grupo de liquidez es un grupo de fondos en un contrato inteligente o protocolo descentralizado utilizado para negociar y crear varios activos líquidos los participantes contribuyen con fondos y reciben tokens lp que representan su parte del grupo los grupos de liquidez utilizan fórmulas matemáticas para determinar los precios e incentivar a los proveedores de liquidez con tarifas basadas en su participación del grupo de esto les voy a hablar de dos casos puntuales ya en un momento ya lo vamos a ver cómo ganan dinero los proveedores de liquidez criptográfica ya lo hemos visto pero está la explicación técnica un proveedor de liquidez criptográfico gana dinero a través de varios medios obtiene ganancias del diferencial que es la diferencia entre los precios de compra y venta de activos al facilitar las operaciones los proveedores de liquidez capturan una parte de este diferencial como compensación y además los proveedores de liquidez pueden cobrar tarifas de transacción en las operaciones ejecutadas a través de sus servicios contribuyendo a un flujo de ingresos los incentivos de las plataformas como recompensas o tokens también pueden ser recibidos por los proveedores de liquidez para crear un mercado líquido los acuerdos de asociación con intercambios plataformas de negociación u otros participantes del mercado también pueden contribuir a los ingresos de estos proveedores de liquidez a través de acuerdos los proveedores de liquidez pueden recibir una parte de las tarifas comerciales u otras fuentes de ingresos generadas por sus servicios entonces aquí vamos a ver los dos las dos plataformas en las que yo en este momento estoy siendo proveedor de liquidez pero de una forma como si fuera un índex como si fuera un cripto index fund ya que se refiere a esto como lo vimos hace un momento un proveedor de liquidez también puede participar en la creación de un de un toque y este toque está conformado por una composición entonces aquí les voy a hablar del primer caso de uso que es gmx que tiene un token llamado glp cuya composición está creada de la siguiente manera tiene un tiene estas criptos y tiri un bitcoin chai link uniswap bridge bridge de usdc usd nativo tether dai y frax entonces si analizamos esto en profundidad esto es una un un índex así como el standard and force 500 que está que es un índice creado por las 500 empresas más grandes de eeuu la composición de este índice glp tiene a las criptos más grandes y stable coins entonces aquí vamos a ver el peso que tiene en el índice cada uno de ellos entonces vemos que itin tiene una composición máxima del 25 por ciento que bitcoin tiene un 21 por ciento de composición de este índice que chailing que es un oráculo el más grande es uno de los más conocidos tiene un 1 por ciento y vemos que uniswap que es el toque nativo de uno de los tex más grandes también tiene un 1 por ciento y éstas son stable coin entonces nos vamos a dar cuenta que entre estas stable coin tiene el bridge de usdc tiene un 8.50 por ciento usdc nativo tiene un 33.5 por ciento tether un 5 por ciento dai un 3 y frax un 2 así se compone el 100% de este índice llamado glp que lo encontramos en el protocolo de gmx como lo vemos aquí usted simplemente al comprar el toque y al estaciar lo está participando de todas las utilidades que estaba generando el toque y eso lo podemos ver en en la documentación en el kit book aquí no lo vamos a ver porque se nos alargaría demasiado el vídeo si ustedes quieren que haga un vídeo específico sobre cómo hacerlo me lo dejan saber en la caja de comentarios si hay corrum pues lo hacemos el segundo es jupiter del cual ya hablé en el canal pero no me no me enfoque ni oriente el vídeo hacia el token jl pp que actúa de la misma manera que el token de gmx es un token de composición que lo vamos a ver aquí vemos que glp tienen un precio de 1445 tiene un total supply de 100 millones 101 millones el total está quedado es de 147 millones el market cap de 147 millones y el porcentaje de stablecoin es del 50.75 por ciento se dan cuenta que en más de la mitad del de la composición del índice de ese token es de este volcón o sea el riesgo es muy bajo y al tener a las dos más grandes y tirión y bitcoin teniendo un 46 por ciento de participación pues ya el resto es chilein y uniswap no representan sino un 2 por ciento entonces no es no es algo significativo en el caso de jupiter es muy parecido aquí vamos a ver voy a maximizar un poquito esto para que lo podamos ver mejor aquí tenemos el token de de jlp está conformado de la siguiente manera entonces el peso que tiene cada uno de ellos dentro del 100 por ciento de la participación solana tiene un 40 por ciento y tirín tiene un 10 por ciento rapid bitcoin tiene un 9 por ciento y las 12 stablecoin tienen en sumadas un 41 por ciento entonces así vemos que es un token que tiene muy buena distribución de esta manera si no no estamos corriendo ningún riesgo no estamos asumiendo riesgos innecesarios y vamos a poder tener como bajo control nuestra inversión entonces este este concepto es bien interesante bien novedoso hay que verlo mucho más a fondo aquí simplemente les doy la generalidad pero podríamos hacer un vídeo específico en el que podamos ver aquí lo importante es que usted se lleve esto esta información lo más importante es que usted se lleve esto ser proveedor de liquidez es como prestarle dinero a alguien muy confiable es muy serio que nos va a ofrecer este rentabilidad anual y lo único que tenemos que hacer es comprar el toque en el caso de jupiter con sólo comprar el toque jlp ya estamos recibiendo un 157 puntos 76 por ciento de el big one en piloto automático entonces si usted en este momento de euforia calor y codicia quiere calmarse quiere no arriesgar su dinero y quiere ser un inversor maduro senior pues esta es una muy buena opción todo lo que por agua viene por agua se van dicen nuestros abuelos el dinero tiene una energía y depende de esa energía va a fluir hacia nosotros o nos va a repeler yo siempre he dicho que se puede hacer dinero de forma honesta legal y digna y no hay que estar apostando no el tema de ser apostador nunca me ha gustado por eso no participo de eso también en el kit book está muy completa la información les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y con esto llegamos al final yo aquí en la presentación no olviden ese firulite aquí en la presentación les mostraba esta conclusión ya para terminar 10 los proveedores de liquidez criptográfica desempeñan un papel crucial en los mercados de criptomonedas al ofrecer un suministro continuo de activos digitales facilitar la liquidez y mejorar la eficiencia comercial al elegir un proveedor de liquidez considere su reputación profundidad de liquidez costos y cumplimiento normativo también deberá poder escalar sus necesidades al evaluar cuidosamente estos factores puede seleccionar el proveedor de liquidez adecuado y alcanzar sus objetivos financieros en el dinámico y evolutivo panorama del mercado cifrado es importante también hacer una claridad aquí en esto que me olvidé hacerla desde el comienzo del vídeo y es que nosotros podemos ser proveedores de liquidez con la liquidez concentrada con el farming pero a lo que está enfocado principalmente este vídeo es a estos tokens de utilidad de un de una pool de un proveedor de liquidez aquí lo interesante es que al gestionar o al hacer la compra de jl pool estamos invirtiendo en los en las cripto activos más serios sólidos del mercado sin que igualen en glp glp y tiri en bitcoin chailin uniswap y este gol con y dentro de dentro de jupiter glp solana y tiri en rapid bitcoin y este volcón entonces hay que diferenciarlo muy bien para que usted no se confunda tenemos las muchas formas de participar en el mercado cripto de obtener muy buenas utilidades siendo proveedores siendo inteligentes con el manejo de nuestra liquidez y no apostando miren que lo que pasa en la mente de un apostador es que esto funciona como una droga para que usted lo entienda la dopamina la serotonina y la melatonina son son adictivos entonces así como cuando usted nunca si no apuesta y esa emoción de ganar o de perder lo llena usted de euforia es dopamina y melatonina y serotonina lo que hay en sus torrentes sanguíneos y eso es una droga y eso es una forma de adicción entonces cuando hablan de meme coins pues si usted quiere ser apostador está en su libre albedrido de hacerlo yo la verdad veo esto a mediano largo plazo y lo veo como una como un estilo de vida yo estoy en no apostando estoy invirtiendo invirtiendo en mi vejez invirtiendo en mi calidad de vida invirtiendo en la educación de mis hijos en la en el apoyo a sus proyectos pero yo no estoy jugando ni estoy apostando entonces esa es la óptica con la que me quiero despedir recuerde que esto es un tema psicológico un tema emocional si usted logra apartar esas emociones y esos comportamientos psicológicos va a poder hacer una mejor gestión de su inversión con esto me despido un feliz día para todos nos vemos en la siguiente entrega